Yo no quería amarte tanto, y sin embargo yo te amé Yo no quería darme tanto, mas poco a poco me entregué Yo que te di todos mis sueños, y para mi nada soñé Yo que creí tenerlo todo, mira mi amor me equivoqué Porque me hiciste, pelearme con la vida, vivir esta mentira Que ya ni se quien soy, camino entre fracasos Y esquivo los arpasos, que me tía el dolor Quiero que vengas, como única invitada A presenciar de cerca, lo que quedo de mi Y quiero que te quedes, tan solo en los instantes Quiero que veas, mi fin Quiero que vengas, como única invitada A presenciar de cerca, lo que quedo de mi Y quiero que te quedes, tan solo en los instantes Quiero que veas, mi fin Y ya te llamo con el mundo